Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de tigres dale like a este video si apoyas al equipo de tigres llegamos al día más esperado en este video voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de tigres versus timbers hordada 2 de 3 de la lico 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de mexico centroamérica que va a comenzar a las 9 pm panamá colombia perú ecuador 10 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 11 pm argentina uruguay chile brasil 12 am o mejor dicho a las 12 de la noche en españa 4 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de tigres estamos hablando versus timbers ok amigos noticias lo pasarán por la señal de fanatics para mexico para eeuu por la mls apple tv max o por la señal de vix premium amigos si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal está pactado para darse miércoles 26 de julio de este año 2023 déjeme saber en acá los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a llevar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la clínico 2023 ya saben amigos noticias tigres versus timbers ok amigos noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo